nos desorientamos un poquito y no tenemos de lo que está ocurriendo en el país, tanto como en el mundo. Entonces, este tema es fundamental para poder ir tomando decisiones de aquí en adelante, y hice una presentación tratando de resumir lo que está pasando con la ayuda de Cristian Torres, que me apoyó en algunos puntos, porque como ustedes saben, mi bagaje es más en Estados Unidos que aquí en Chile, pero lo importante es que los puntos que nosotros podemos definir son aplicables a la situación que está ocurriendo hoy. Entonces, yo voy a poner la presentación, y lo primero que quiero dejar claro es que los conceptos que están aquí vertidos son de exclusiva responsabilidad mía, del autor, por ende las opiniones no representan ni comprometen a la Universidad Central de Chile. Entonces, dicho esto, lo que más importa, digamos, en este sentido, es entender que la ética, desde el punto de vista de Platón y Aristóteles, que son los puntos de referencia, hay muchos más, pero no podemos extendernos mucho porque son 45 minutos de exposición, y hay que entender que para Platón las ideas morales son los patrones universales con los que podemos juzgar los comportamientos humanos, en tanto hacer el bien y hacer el mal. Hay otros más antiguos que ellos veían que el bien y el mal tenía que ver con el dolor humano. O sea, si tú sentías dolor, era inmoral, y si tú sentías placer, era, no es cierto, moral las cosas. Entonces, pero también está en la teoría ética de Aristóteles, que expone reflexiones de la ética comenzando afirmando que toda acción humana se realiza en vistas a un fin, y el fin de la acción es el bien que se usa. El fin, por tanto, se define como un bien. Entonces, si nosotros vemos qué son las cosas éticas, bueno, las cosas éticas para todos los clientes y los ciudadanos, porque aquí estamos hablando del sector público y privado, para poder entender el tema que estamos conversando. Y si nosotros tenemos los valores morales, precios razonables, salario justo, política justa, justicia social, son temas éticos que todos los conocemos. No tengo que estar definiéndole ni expresándole ninguna cosa, es solamente que ustedes ya conocen eso. Y si nosotros hacemos también un análisis de lo que no es ético, es si no hay valores, no hay ética, hay que dar lo que corresponde tanto a los ciudadanos y a los clientes, y proveer calidad y que no sea inferior a los clientes. O sea, si uno promete algo a los clientes, uno tiene que entregarle lo que corresponde, y no lo que se está haciendo hoy, por ejemplo, en muchas partes, por parte del sector empresarial y por el sector público, que ofrece muchas cosas y al final nunca se cumple. Entonces, el sector público y privado debe, y esto no es algo que yo lo diga, sino que es proteger, empoderar y enriquecer en calidad de vida a los ciudadanos. También eso es aplicable para los consumidores, los clientes, que son los que generan las utilidades para las empresas. Entonces, si nosotros tratamos de poner un poco y empezar a centrarnos en el tema económico y de negocios, hay tres escuelas de pensamientos fundamentales que tenemos que tener. Está la conservadora y la liberal. Son los pilares de la economía del día de hoy porque estos generan una política que aquí en Chile se llama economía abierta. Una economía abierta. Voy a tratar de minimizar esto. Ahí, es una economía libre de mercado mixta. ¿Por qué es mixta? Porque nosotros, Chile, logró buscar un equilibrio que eso fue implementado por el Banco Mundial en todos los años 80, hasta que retornamos a la democracia, el Banco vino a Chile y hizo unos ajustes estructurales que nos dio bastante solidez para poder aguantar todos los embates que habían a nivel global y por eso que se aplicaron y se hicieron muchos cambios en las políticas monetarias, especialmente en el Banco Central, que lo dejaron como autónomo. Y en las políticas liberales, las políticas fiscales son un tema extremadamente importante que desde la época de la gran depresión de los años 30 se aplicaba en todas partes del mundo. Su máximo exponente es la Universidad de Harvard y creen en el libre mercado pero sostienen que el gobierno tiene que intervenir en los asuntos económicos. ¿Por qué? Porque existen externalidades y entonces el gobierno debe intervenir con políticas a través del sector público. Entonces, ¿a qué se refieren las externalidades? La externalidad es que la escuela de pensamiento conservadora o clásica o neoclásica o de la derecha, ¿no es cierto?, son capitalistas puros, nace en 1776 con la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Schmitt y se identifica con la mano invisible o desafer capitalista y se identifica netamente con las políticas monetarias del Banco Central. Cuando el Banco Central sube o baja las tasas de intereses para manejar los ciclos económicos de la economía. También está asociada con la Universidad de Chicago, conocida por el famoso mito de los Chicago Boys y por el premio Nobel de Economía Milton Friedman. Sus principios básicos son el libre mercado y la no intervención del gobierno. Eso es súper importante, no intervención del gobierno. En las políticas económicas del país ve que creen que la economía es un sistema que busca su propio autoequilibrio a través de la oferta y la demás. Entonces, como la escuela liberal acepta este modelo porque sí se nota y se entiende que nadie está en contra del lucro, todo el mundo lo apoya, pero se les ha pasado la mano y si tú los dejas libres a ellos no les importan los temas de la salud, los temas del movimiento, la educación. Entonces, el Estado debe controlar ese tipo de avaricia que se le convierte a estas personas que nosotros vemos hoy día a los que nos ha conducido. La escuela marxista es la semi-usoleta porque suponte hoy día nosotros realmente no tenemos una claridad en lo que está pasando tanto en la Unión Soviética, ex-Unión Soviética, Rusia, es el actual el actual país que está aplicando una mezcla entre esto que nosotros ya llevamos en práctica por mucho tiempo, pero sí es importante que China y Rusia están en un proceso en el cual todavía no sabemos en qué va a terminar porque ellos están tomando un rol relevante en la economía y la política global. Entonces, siempre es importante hacer entender a las personas que cuando nosotros hablamos de que Chile tiene una economía neoliberal estamos sobre equivocados porque la economía neoliberal diría de que es de la escuela del pensamiento liberal que es una escuela liberal, neoliberal o keynesiana y que surge de la depresión de los años 30 son progresistas, centro izquierda, se interican con Harvard, creen en el libre mercado pero sostienen que el gobierno debe intervenir en los asuntos económicos y controlar las externalidades para poder intervenir con las políticas afectadas a través del sector público con el gasto fiscal para reducir el desempleo por una buena educación medioambiente y esta escuela se identifica fundamentalmente con John Menard Keynes. Entonces, yo escucho aquí en Chile que la mayoría de las autoridades hablan de que nosotros tenemos una economía neoliberal y la cual no la tenemos porque si no el Estado sería mucho más fuerte y no sucederían las cosas que ocurren hoy que pierden el control del Estado que es el que debe proteger a los ciudadanos y a la gente y a los clientes y a todas las personas que están involucradas porque los presidentes vienen y van pero el Estado siempre se queda entonces lo que se necesita fortalecer es el Estado el aparato estatal entonces pero diciendo esto nosotros si nos fijamos en en qué es lo que nos nos han metido a nosotros en la cabeza que es un movimiento que viene de muchos años atrás que se implementó en la Universidad Católica que el modelo o la máxima capitalista es la maximización de utilidad mínima inversión y reducción de costos y esto ha causado un daño muy grande en la sociedad ¿por qué? porque las consecuencias son y realmente nos tenemos que cuestionar nosotros mismos y decir ¿cuáles son los resultados de esta maximización de utilidad y reducción de costos y mínima inversión? bueno primero que nada con esa política todo es mediocre todo realmente se hace a medio entonces pero ¿cuáles son los resultados después de tantos años? es de que si nosotros nos preguntamos si tenemos un acceso a una educación de calidad definitivamente cualquier persona le va a decir no tenemos acceso a una educación de calidad ¿hay existe el cuidado a la tercera edad? tampoco porque si ustedes se fijan sumamente la tercera edad es las personas que están más vulnerables en el sistema la calidad de vida ¿ha mejorado o ha empeorado? o sea si ustedes ven las noticias hoy la gente está desesperada esperando de que de alguna manera el Estado los parlamentarios los agentes políticos los empresarios de una forma u otra ayuden a la crisis que estamos pasando entonces después si nos volvemos a preguntar si existe endeudamiento familiar claro que existe un endeudamiento familiar y todavía quieren que nos endeudemos más entonces si hablamos de un endeudamiento familiar Chile la OSD nos tiene catalogado a nosotros como el país más endeudado por familia en el mundo si seguimos cuestionando estas preguntas que son básicas ¿existe un retroceso en lo ético y moral? obvio que sí porque hemos hecho cosas con tanta falta de ética pasando por los casos de la corrupción de las boletas que se financiaban los partidos políticos los casos de la polar y un sin número el papel higiénico etcétera o sea nosotros no hemos avanzado absolutamente nada porque no hay ningún ente que pueda regir eso ni siquiera el consejo de transparencia responde a lo que la gente está pidiendo hay un descenso humano valórico por supuesto los ciudadanos estamos considerados como ciudadanos de segunda clase aquí hay como dos mundos los que tienen y los que no tienen ¿ahí existe una pérdida de identidad? sí existe una pérdida de identidad también porque simplemente las personas ya no creen en nada están desesperados y ¿quién nos ayuda a recuperar la fe la esperanza y nuestra identidad como ciudadanos? ¿quién nos ayuda a que nosotros nos podamos empoderar y tomar decisiones en la cual nos escuchen en en todos los medios porque no hay libertad de prensa entonces tampoco nadie nos puede escuchar y si tú hablas te censuran te callan y tú no existes un ciudadano invisible corrupción bueno ya eso lo hablábamos antes y la corrupción nosotros creíamos que era un país con cero corrupción y un día para otro somos uno de los países más corruptos igual que todos los otros países corruptos en la vida ¿qué ha pasado con el consumo de alcohol y droga? ustedes ven todos los días la cantidad de droga y alcohol que se consume en accidentes que es es como el alimento de los medios de prensa para mantener a las personas porque parece que la sangre vende y todo este tipo de disparos funerales de drogadictos o sea de gente que está metido en los carteles los funerales que se hacen disparando muere gente por balas locas es tremendo la delincuencia se ha reducido desde desde tiempo atrás cuando se empezaron a incrementar nadie hace absolutamente nada con respecto a la delincuencia entonces si nosotros seguimos preguntando ¿las condiciones higiénicas y de salud han mejorado? yo creo que no esa es mi opinión pero de todas maneras sí lo sabemos no han condición no han mejorado las condiciones higiénicas y de salud y la protección del medio ambiente es decir digamos que no hay ningún cuidado con respecto porque ni siquiera existe una planta de reciclaje en Chile excepto algunas personas que sí están trabajando pero están trabajando sin el apoyo de nadie y tienen que hacerlo solos entonces si nosotros preguntamos las consecuencias de este modelo que se ha implementado en Chile todas las anteriores son válidas porque nada de eso en vez de avanzar hemos retrocedido en todo lo que deberíamos estar nosotros cuestionando entonces en la ética no solamente hay que entender que es solamente la ética laboral los ingredientes sino que para el concepto de hacer el bien y el mal en el concepto general de la ética y la moral hay varios temas que son importantes porque los principios significan el punto de origen de algo la virtud es hacer de que las cosas ocurran bien los valores son la importancia que se le da a las cosas y sus prioridades la moral va a depender de los puntos de vista con que tú apliques la norma que se aplica a la ética y la moral dependiendo de la cultura y los vicios son todos los defectos que hay detrás de estos principios que son filosóficos y que realmente nosotros lo hemos dejado de lado porque cuando hablamos la gente dice pero es que es falta de moral o falta de ética o cualquier tema que nosotros asociemos con estos temas no es tan fácil llegar a decir ético o moral no hay que realmente hacer un análisis desde el principio hasta los vicios para poder entender digamos lo que está ocurriendo no sé si esto las autoridades los grandes empresarios los parlamentarios tienen clara esta película porque desde mi punto de vista creo que discuten cosas que son totalmente irrelevantes para lo que realmente en estos minutos está ocurriendo y por lo que está pasando el país entonces si nosotros seguimos no sé si alcanzan a ver esta diapositiva si profe si profe ok entonces si nosotros nosotros antes de la crisis del 18 de octubre nos hacíamos la pregunta y decíamos Chile tiene el ingreso por capital más alto latinoamericano de latinoamérica bueno eso finalmente todos nos dimos cuenta que era falso Chile decíamos era uno asia falso tenemos una constitución que es totalmente mediocre la gente se ríe en todas partes porque realmente fue hecha a la medida de ciertos grupos pero no fue hecha su ponte para la gente de la de la sociedad de los ciudadanos también Chile en la OSD recibe información que lamentablemente nosotros les proporcionamos a ellos entonces en muchas oportunidades se transforma como en un tema más bien político que real porque si nosotros vemos un poco hacia atrás con lo que ha ocurrido con el Instituto Nacional de Estadística y la manipulación de datos eso es totalmente una falta de ética tremenda porque ellos son los que informan al resto del mundo entonces si nosotros queremos buscar información real de lo que está pasando tenemos que buscar fuentes externas porque las nacionales no son reales la prensa está dirigida básicamente por los gobiernos de turno y si tú dices algo hablas con la verdad te censuran te sacan de la pantalla y tienes que hablar de acuerdo a las pautas que ellos tienen también si nosotros vemos si Chile es un país justo todos creíamos que era un país justo pero no veíamos el descontento social que había Chile decíamos que era el país menos corrupto y hoy nos damos cuenta de que es igual a los demás países de Latinoamérica o de África donde existe la corrupción en el diario entonces si nosotros tomamos la columna del lado izquierdo y vemos lo que ocurrió descubrimos que si aquí en Chile hay grupos económicos muy poderosos que manejan la economía después de la crisis del 18 de octubre se cancela el summit climático y la cumbre digamos hacia Pacífico que se iba a hacer eso nos deja muy mal frente a todo el resto del mundo es imposible llegar a un acuerdo a las solicitudes que la ciudadanía estaba pidiendo se juntaron en la plaza Italia más de un millón y medio de personas y el Estado y el gobierno no hizo absolutamente nada hasta el día de hoy no han cumplido con ninguna de las formas que le hicieron a la gente entonces la información que se entrega a la OEC no es fidedigna ¿por qué? porque el INE está mintiendo porque no está la información ni siquiera sabemos cuántos millones somos la gente cree que todavía seguimos siendo 17 millones y no somos casi 20 millones de habitantes entonces también nos hemos dado cuenta que hay poca libertad de expresión hay una injusticia social el trickle down o sea la economía del chorreo nunca llegó a la gente las platas se acumularon en ciertos grupos económicos y ahí ahí estamos entonces la corrupción parte en diferentes instituciones y organismos del país en el área empresarial las conclusiones del papel confort de los pobres de las fuerzas armadas los cuatro últimos comandantes jefes del ejército sometidos a procesos por diversos delitos en el deporte la asociación central de fútbol la ANFP con el caso de Jadwee imagínense que fue una cosa espantosa todavía se iba arreglado para que ganaron la copa de América totalmente nefasto y eso nos da una muy mala reputación frente al resto del mundo los procesos en estado sostenido y por la corrupción la iglesia católica en los casos de pedofilia la política de financiamiento irregulares en las campañas electorales bueno y podemos seguir nombrando una cantidad de cosas porque yo creo que suponte a esas gerentes que lo mandaron a hacer suponte unos cursos de ética en la Universidad de Orfe Ibañez realmente es un chiste para todos para todos los chicos bueno la tormenta perfecta entre el 18 de octubre y COVID del 2019 todo señala y habla de las graves fallas a la ética y la conducta de nuestros líderes en todos los ámbitos ello unido al sobreendeudamiento de los chilenos que deben pagar por todos los servicios nosotros somos uno de los países que realmente pagamos dicen que pagamos pocos impuestos pero la verdad si ustedes se ponen a sumar los impuestos que uno paga por cada producto que compra pagamos una cantidad de impuestos que son tremendo ¿dónde está ese dinero? ¿dónde está invertido ese dinero? si nosotros deberíamos ser un país de lujo pero no lo somos deberíamos invertir en valor agregado en innovación no pasa nada de eso en otros países la gente paga su impuesto pero tiene salud gratis tiene una tremenda jubilación tiene educación todo es gratis pero sus sus impuestos se ven reflejados en las carreteras en todas partes nosotros no vemos nada de eso Chile da pena ver suponte que no hay nada hay un sector que está bien hecho y hay otro sector que son dos países distintos de la plaza de Italia hacia abajo se salvan como pueden y de la plaza de Italia hacia arriba la gente sube como ¿bien? entonces el alza de los 30 pesos al metro fue nada fue nada que causó un incendio social de la desconformidad propuesta de protestas e indignación sobre todos los sectores más desposeídos golpeados por la sociedad chilena que fue un movimiento transversal incluyendo hasta la clase niña las mujeres todas las personas de las barras supongo el colo-colo con la Chile todo eso no tenía ningún color político es gente que está descontenta de lo que está ocurriendo en nuestro país porque nos damos cuenta de que no se están haciendo las cosas si Chile llegó a ser el país que está en el tercer lugar en el en el en el ranking de competitividad y hoy día estamos en el nivel 48 obviamente estamos haciendo algo muy mal y demasiado digamos la caída que hemos tenido en este proceso entonces si nosotros nos preguntamos en qué es lo que ocurrió con la pandemia bueno la pandemia demostró que hubo un mal manejo desde un principio no estábamos ni siquiera preparados porque esto fíjense usted que es un tema que fue premeditado porque la gente sabía en el gobierno de que esta pandemia venía desde octubre ocurriendo en China y dijeron que todos que estaban preparados desde enero y llegamos a marzo marzo no había no habían test para hacer los 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 exámenes si tenías COVID o no tampoco teníamos nada preparado decían que iban a llegar los respiradores y una no sabíamos realmente cuánta era la gente contagiada hasta que finalmente suponte el ministro de salud tuvo que salir porque realmente se convirtió en un asma a través del mundo hasta el día de hoy siguen hablando de lo mal que manejó la crisis de la pandemia y los parlamentarios y las autoridades privadas y públicas en realidad no sé ni siquiera saben cuánto cuesta un kilo de pan no saben cuánto cuesta un litro de aceite y les hacen las preguntas en plena televisión y los tipos no saben ellas o ellos no tienen idea entonces a veces uno se siente como como impotente de poder abordar estos problemas porque lamentablemente no te dejan hablar uno ve en la televisión siempre a la al señor Vidal y bueno Alamán la Marcela Cubillo y siempre están hablando de lo mismo y nosotros les pagamos su salario para que ellos defiendan nuestros intereses y están en contra de nosotros o sea yo no me cabe eso en la cabeza nosotros les entregamos el poder a ellos para que nos representaran y más encima les pagamos y ellos están trabajando en contra de nosotros ayer yo escuchaba mucha gente decía que no podían gobernar con un gobierno de terror porque eso es lo que están haciendo yo siempre digo que nuestros peores enemigos son los parlamentarios porque si no llega la ayuda rápido a las personas que están muy necesitadas en estos minutos yo pienso que esto puede llegar mucho más allá de lo que ocurrió el 18 de octubre entonces el gobierno sigue sin ver las necesidades urgentes hoy me pareció a mí un chiste ver en la televisión que estaban haciendo unos afectones tremendos a todo el mundo pero por qué supone después de que se dan cuenta de que el golpe que recibieron con la Cámara de Diputados se dieron cuenta de que lo más probable es que en el Senado puede que ocurra pero también los intereses son tan grandes que son de una forma que dijeron en un minuto que iban a apoyar porque ya se están retractando diciendo que no van a apoyar que esto ocurra por qué porque le hace mal suponamente van a perder mucho dinero oye miren si sacar el 10% de la AFP es como sacarle mil pesos a un grupo económico de los que existen en Chile no es nada y además tenemos los fondos soberanos tenemos la plata del fondo monetario que se aprobó y que se entregó y nadie sabe dónde está ese dinero entonces por qué no la utilicen de una vez por todas para poder mantener a la gente en sus casas que haga una cuarentena tranquila sin estar preocupado y sin seguir endeudándose para poder lograr llegar y pasar esto que está ocurriendo porque realmente hoy me di cuenta que salía un ahí en el diario oficial que se extiende este estado de de emergencia hasta el 21 de febrero del del año 20 21 entonces va a ser bastante largo el tiempo que vamos a tener que estar en cuarentena y la economía no se va a recuperar entonces estamos enfrentándonos a un super estallido social si el estado no actúa responsablemente vamos a volver a un estallido que es mucho más grande del que nosotros vimos en el 18 futuro ¿cuál es el futuro? futuro necesitamos una nueva constitución tenemos que aprender a que vamos a tener que empezar a funcionar diferente invertir mucho dinero en tecnología porque no nos queda otra opción invertir en educación salud y lo más importante es el valor agregado que tenemos que entregarle al país e invertir en investigación desarrollo innovación y poder llegar a ser un país como cualquier país donde se reinvierte el dinero en el Estado entonces el Estado también va a tener que ser más fuerte a pesar de que mucha gente no le guste pero Keynes sacó digamos de una gran depresión global a Estados Unidos volvió a poner a la gente a trabajar y nosotros como seres humanos hemos salido de toda la crisis y pandemia del pasado que el gobierno tiene que ser más fuerte para poder enfrentar esta situación no puede ser que un presidente haga un veto para poder se ponte deshacer todo lo que se ha hecho en el Congreso porque se les ocurre de que los intereses que existen creados con con la luz con el agua con todos los servicios básicos o los pagos que tú tienes que hacer no se pueden hacer entonces no podemos entender a quién están ayudando están ayudando a los grupos económicos o están ayudando a la ciudadanía desde el punto de vista global todo el mundo dice que lo más importante en este minuto es la persona y el capital humano que sin el capital humano nada de lo otro funciona entonces si estamos tratando nosotros de ver qué es lo que está ocurriendo los ciudadanos vamos a salir adelante porque ya estamos desechando todo lo que el Estado los parlamentarios los políticos las autoridades del sector privado público no hacen absolutamente nada ellos se preocupan de su propio beneficio y no del beneficio de los ciudadanos entonces ya no creemos en el establishment y nosotros los ciudadanos estamos solos saliendo de los problemas porque es la única forma en que vamos a poder sobrevivir si no si nos quedamos esperando estas ayudas quizás cuánto tiempo va a demorar cuánto tiempo se demoraron las cajas de alimento que se le dio a las personas cuando realmente con esa caja de alimento para las personas que están y son familias apenas te alcanza para dos meses y ya llegamos tres meses en este tema digamos hay otros hay otros sectores que han estado con la pandemia en cuarentena cien días entonces ¿a dónde vamos a llegar? yo creo que la gente ya está en un momento de tanto estrés de tanta ansiedad de no poder hacer nada que va a llegar un momento en que esto va a reventar y va a reventar súper grande bueno y eso es lo que yo les quería comentar entonces dejo abierto aquí el tema para que puedan comentar los que quieran y agregar más cosas porque yo pienso que esto es un tema que nos concierne a todos dejo oírte la palabra si alguien quiere preguntar puede escribir por el chat o abrir su micrófono y preguntar don Cristian ¿qué tiene que decir usted? bueno yo lo estoy escuchando lo he escuchado atentamente y lo felicito por su por su posición que ha sido muy clarificadora y muy concisa pero muy al 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 cuello de lo que se necesita en el día de hoy realmente yo estaba esperando a escuchar a los alumnos pero veo que han quedado profundas tablaciones en este momento después de su impactante charla y entonces bueno quisiera poder decir algunas cosas usted sabe yo tengo experiencia también en el área privada en el área pública en la cancillería sigo siendo asesor de la cancillería en este momento como director de la asociación chilena especialista internacional y también en el área política he participado desde muy joven yo creo que estamos realmente en una crisis muy dura usted lo ha señalado una crisis que puede tener ribetes que son en este momento difíciles de entender y difíciles de creer solo le quería hacer un par de alcances relacionados con lo que había dicho usted en su charla primero con respecto al tema de la salud en Chile la salud a partir de los años 30 40 a partir de los gobiernos de los gobiernos de la iglesia 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 se reforzó se hizo un plan nacional de salud y no solamente de salud sino de industrial como fue Corfo y entonces es gracias a eso que tenemos los chilenos una expectativa de vida ahora hasta 80 años de edad que es una de las más altas de América Latina sin perjuicio esta pandemia ha colapsado todos los sistemas y tal como usted dijo el gobierno se ha manejado muy mal en la administración de la enfermedad ojalá que siga la disminución que se ha producido hasta ahora y esta cosa de aquí un par de veces más pasa la historia también le quería hacer un comentario con respecto a China ayer estuve participé en una reunión por este medio también con el rector de la universidad el ex rector de Riveros que nos comentó que en uno de sus viajes a China comiendo con el alcalde de Shanghai que es uno de los políticos más importantes allá y siendo el economista le preguntó alcalde dígame qué sistema económico tenemos aquí en China ah no le dijo esa respuesta muy fácil esta es una sociedad en lo económico socialista de mercado socialista de mercado socialista de mercado de mercado con la vieja teoría que viene ya de la época de de Chaopin creo que fue por los años 70 de un gran país dos sistemas bueno ahora volviendo al tema nuestro yo estoy totalmente de acuerdo en lo que usted ha señalado creo que los jóvenes que están mirando ante esta situación tan difícil que estamos pasando y y con tantos problemas que tenemos desde el punto valórico ético y moral en este país usted los relató ya para que no es necesario repetirlo que son en todas las áreas o sea todas las instituciones esto produce un debilitamiento tremendo de la institucionalidad de la nación ayer decía el senador insulsa que los políticos chilenos son los políticos mejor pagados de todo el planeta y resulta que este país no es el país que tiene los más altos ingresos de todo el planeta entonces evidentemente el descontento con la política es tremendo y y la institucionalidad está basada en los partidos políticos entonces tenemos una gravedad muy fuerte en ese en ese tema yo solo quisiera decir a los jóvenes economistas que usted está preparando que no tiene por qué haber una dicotomía entre Estado y mercado los países inteligentes los países avanzados los países que han hecho una educación importante a su pueblo tienen un manejo estupendo de ambas concepciones el Estado en los temas más importantes el mercado para todos los empresarios quieren partir en iniciativas personales que deben ser apoyados además pero también regulados y aquí ha sido una de las fallas grandes la crisis usted la vivió en Estados Unidos la crisis del 2008 fue una crisis tremenda producto de faltas de regulaciones faltas de regulaciones siempre se inventa el truco para hacerle el quita a la regulación pero mientras más regulaciones haya más control va a haber yo les quiero decir a los jóvenes que den una mirada a Escandinavia Escandinavia llegó a exportar un millón de emigrantes a Estados Unidos solamente Suecia y fíjense los niveles que tiene Suecia Noruega Dinamarca Finlandia Islandia y aquí cerca en un modelo no tan tan extremo desde el punto de vista impositivo Nueva Zelanda Nueva Zelanda nuestro vecino por el lado del océano Pacífico nuestro próximo vecino allá en Oriente bueno Nueva Zelanda tiene también niveles económicos sociales y políticos superiores a los nuestros entonces tenemos que mirar a los países que somos similares y copiar aquellas cosas buenas y dejar de lado las cosas malas y aquí vamos al punto final la educación yo creo que yo afortunadamente tuve la suerte de tener la mejor educación de Chile de mi época estudié en el Instituto Nacional y después en la Universidad de Chile en Derecho y luego después en la Católica Relaciones Internacionales pero a partir del año 80 evidentemente la educación pública que era notable en nuestra época juvenil se vino al suelo al traspasarla por la constitución del 80 a las municipalidades evidentemente la tarea de todos nosotros ahora es generar una nueva constitución que en la medida de lo posible como decía Patricio Elwin controle todas estas tremendas deficiencias que usted ha señalado en su exposición y que le abra la posibilidad a los jóvenes a quienes vienen detrás de nosotros a nuestros hijos a nuestros nietos una posibilidad de un país mejor con una mejor educación debemos partir desde la base desde la educación en los hogares y la educación en los colegios públicos eso profesor no quería latearlo más una pequeña intervención que quería hacer gracias excelente tu intervención muchas gracias muchas gracias yo quería hacer una pregunta profe si pueden dar su opinión también los demás de que la responsabilidad que tiene el estado al momento de de todo lo que estamos viviendo como pandemia entregando el 10% de sus fondos de los ciudadanos pero no siéndose cargo ellos con plata sino que el ciudadano se está haciendo el mismo frente a sus deudas están usando sus propios recursos el estado no está entregando recursos para subsistir durante la pandemia que opinión tienen respecto a esto bueno mira yo como tú bien dices el estado y lo mencionó cristian torres y yo el estado no se está haciendo cargo absolutamente de nada porque al final nos dejan a nosotros que solucionemos nuestros propios problemas y eso desde mi punto de vista es falta de ética porque es una es premeditado entonces cuando tú haces cosas premeditadas son número uno un acto de delincuencia merece cárcel eso es lo que hacen en los países desarrollados y además lo más importante de todo es que es la vida de personas miles de personas que están sufriendo porque no se toman acciones rápidas para poder salir de este problema cristian no sé si tú tienes otra opinión Cristian Torres ¿tienes alguna alguna observación? yo con respecto a lo que usted señalaba profesor del 10% y esto que ocurrió en el congreso ayer creo que es una buena forma que tendrían los parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de abuenarse con la gente en términos de que este trámite va a demorar dos o tres meses no es tan corto tiene que ir a la comisión luego la comisión tiene que hacerle todos los alcances que le hagan sus miembros y ahí tiene que volver de nuevo a sala en la sala debe aprobarse y de ahí debe pasar al Senado si es que no le buscan el subterfugio los enemigos de sacar estos fondos para ir al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional esta petición en fin este proyecto esto puede demorar pero si se consigue se consigue yo creo que es una en términos digamos que que no sea una pérdida para los cotizantes sino que es una solución extrema producto de una una solución extrema para producto de una situación extrema que es la que estamos hoy día porque no se tomaron las decisiones antes lógico entonces esto permitiría que que quienes que quienes tienen sus fondos puedan retirar un porcentaje de ellos y por lo demás si queremos entrar en una profundidad mayor todavía los fondos son de los cotizantes cada uno de nosotros tenemos nuestros fondos puestos allí por lo tanto nosotros somos los dueños de esos fondos porque nos van a impedir sacar nuestros propios fondos es un tema también valórico y de fondo de lo que es la libertad ¿no? Eso Esteban ¿estás conforme con la respuesta? Sí pero respecto a sacar los fondos que es un tema que ya se viene hablando de mucho antes igual esto podría ser un pie inicial para que ya quede como si yo me jubilo a los 65 años pueda sacar el 10% como mínimo al momento de jubilarme ya que siempre han dicho que no se pueden sacar los fondos podría quedar como optativo en un futuro podría ser el inicio de todo un tema de los fondos de la AFP Mira la AFP nunca van a perder porque supongo que en 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 la práctica cualquier fondo que se maneje a través de las acciones siempre se recupera ¿ok? y además lo más importante de todo es de que este fondo de que es tu propio dinero va a ser avalado por los empresarios y por el Estado entonces tú al final no estás pidiendo absolutamente nada no es impositivo no tienes que hacer absolutamente nada y todos tienen la capacidad de poder acceder a ello y no te afecta nada los más beneficiados van a ser las personas que han cotizado muy poco porque al final ya cabo pueden retirar todo el dinero y al final del periodo de su jubilación que yo espero que eso no ocurra y que cambiemos el sistema de la AFP pueden entrar en en la pensión solidaria que es mucho más alta de la pensión que ellos van a recibir con lo que tienen en estos minutos depositados en la AFP hay una pregunta en el chat voy a leer según su punto de vista ¿cree que podemos tener un cambio luego de modificar la constitución considerando que siguen estando las mismas personas en el poder y con la forma de elegir a los representantes según tengo entendido de todas formas podrían seguir las mismas Cristian tú tú estás no no evidentemente al tener una nueva constitución que entre paréntesis ustedes ven la historia de Chile esta sería la primera constitución que sería aprobada finalmente por el pueblo todas las constituciones anteriores han sido formadas por por comité la constitución del 25 hubo su su comité gestor de jurista y si no era sido por el golpe del 73 todavía quizás podría estar vigente pero en fin lo importante en los países modernos siempre está la ratificación popular de la carta fundamental porque es la que rige al país por muchos años y las cartas fundamentales no tienen por qué ser gigantescamente largas y tan detalladas basta con que se expresen en ellas principios importantes de de las aspiraciones del país porque al final ¿qué es lo que la carta va a decir? ¿qué es lo que generalmente dicen o pretenden decir de diferente manera? que la carta fundamental busca la felicidad de los ciudadanos que todos los ciudadanos integrantes de un país sean felices y es si ustedes ven la 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 constitución norteamericana pues el profesor Javier Quinto se la sabe más que yo entiendo que son siete artículos y doce enmiendas exacto así es cortita y ahí y ahí está y ahí está totalmente vigente ¿no? y la gente claro ustedes ven en la televisión que la gente dice me acojo a la enmienda número tanto y listo entonces bueno la carta va a establecer quiénes son los que gobiernan y y aquí volvemos a otro tema lo que decía inicialmente el tema de la educación yo creo que necesitamos que vuelvan las materias que tienen que ver en los colegios con la educación cívica con la filosofía con el arte con la gimnasia que se han ido achicando jibarizando en la educación pública y también la misma historia la misma historia pero claro historia entonces porque de esa misma manera estamos formando ciudadanos no es posible que vaya a votar un 35% en electorado no es posible porque después se usa ese mismo argumento para deslegitimar lo que se aprobó debemos promover entonces en en los jóvenes una mayor valoración por la vida de la enseñanza de de sus deberes y obligaciones como ciudadanos cada uno de nosotros puede opinar y puede dar su opinión con respecto a diferentes temas y eso no significa entonces que después vayan a seguir en el gobierno las mismas personas además viene esta modificación que ustedes saben que se está ya avanzando que es el término de los de las apitutamientos de parlamentarios en los cargos eso va a cambiar de hecho yo he tenido discusiones con algunos de ellos en el sentido de que de que uno es electo porque el argumento cuál es el argumento de ellos bueno pero si yo hago una buena gestión como parlamentario y la gente me quiere reelegir entonces yo puedo seguir yo le digo si está bien puedes seguir una vez pero no para siempre si y además que supongo que hay familias enteras que están dentro del parlamento claro claro entonces bueno eso se va a regular eso va a cambiar y por eso es que es muy importante hacer una conciencia de que en octubre tenemos que tener el inicio de lo que se va a llamar una nueva constitución porque es una oportunidad abierta para todo el mundo no solamente de expresarse sino que de tener un Chile mejor donde lo que relataba el profesor en relación a a las tremendas desigualdades a las tremendas injusticias a las tremendas faltas de valores y éticas que se han cometido no se vuelven a producir o por lo menos tener la posibilidad de controlarlo gracias profesor gracias Carolina Vázquez sigue con su pregunta diciendo si hay constituciones bastante cortas pero luego hay que entrar a comenzar a hacer las leyes ¿habría que modificar tanto leyes como constitución? bueno evidente las constituciones mientras más breve mejor y después todo el aparato legislativo para eso tenemos el congreso y para eso se les paga tienen que bajar a tierra aquellos principios generales establecidos en la constitución y el tribunal constitucional bien constituido bien formado bien regulado puede definir si hay alguna confrontación entre leyes y constitución más adelante sí me gustaría intervenir si es posible sí profesor bueno yo pienso que la gente de mi edad somos de las últimas generaciones que tuvimos educación cívica en el colegio eso me parece que es un factor bastante importante el tema de la educación porque si uno le pide a la gente que vaya a votar y no tuviste educación cívica cuando está en primaria o secundaria es bien difícil que lo puedan hacer si uno no no habla o no se relaciona con temas que no conoce entonces yo creo que volvemos volvemos al tema que mencionaba recién Cristian que es el tema de poder tener una educación básica un basamento donde poder partir y avanzar y ahora un pequeño ese era un pequeño comentario pero quería hacer una pregunta profesor ¿cómo ve el tema de la inteligencia que está muy de moda hoy día? yo trabajo en el tema tecnológico y se habla mucho de la inteligencia artificial que viene me parece que con el tema de la pandemia esa esa inteligencia artificial parece que va a estar más cerca cada día porque ¿cómo lo ve? muchas gracias esa es una una pregunta clave es extremadamente importante porque ¿qué es lo que pasa? sobre todo lo que nosotros estamos discutiendo hoy es con un paradigma que dejó de existir entonces hoy vamos a tener que empezar a forjar un nuevo futuro que tiene que ver mucho con los principios éticos y morales que todo el mundo está hablando primero que nada ¿qué es lo que se tiene que buscar con la inteligencia artificial? porque si tú haces todo con la inteligencia artificial robótica y todo eso entonces no va a poder generar mano de obra y ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿cierto? va a haber una revolución global porque lo que tienen que hacer las personas los académicos los intelectuales los empresarios todos aquí la voluntad es de que todos tengamos la voluntad de buscar un equilibrio entre la gestión del conocimiento que es suponete lo más importante el capital humano y la responsabilidad social empresarial las máquinas que es lo que tú estás hablando suponte inteligencia artificial robótica y todo eso y el capital humano ¿cierto? entonces si tú no buscas un equilibrio entonces ¿cómo vamos a poder generar fuentes de trabajo? la fuente de trabajo es lo que genera el consumo y una economía sin consumo no puede crecer no puede beneficiarse absolutamente nadie entonces lo primordial es ponerse ante todas las decisiones que uno toma buscar un equilibrio entre las máquinas capital humano y la gestión del conocimiento eso es lo más importante si tú no encuentras el equilibrio en eso eso va a causar otro problema más de todos los que tenemos y por eso es que todo el mundo está tan descontento gracias profesor sí que la puerta abierta para preguntas vanesa tiene la mano levantada gracias hola profesor quería consultarle sobre su opinión respecto a las posibles soluciones a esta falta de ética ya que si bien comparto la la opinión de de que se debe integrar más en la educación desde pequeño desde una base pero por ejemplo hemos visto que de repente mandan a algunos políticos a clases de ética y eso no es muy no como que no funciona muy bien entonces en su opinión cuáles podrían ser unas reales soluciones a esta falta de ética mira lo que lo que se nuestro problema fundamental aquí es que no hay un aparato de justicia el poder judicial no está cumpliendo su rol porque si tú te fijas o sea este es una las personas que se portan mal los premian y las personas que se portan bien los castigan eso no es normal entonces ¿dónde tenemos que nosotros poner todo nuestro esfuerzo para poder solucionar y que yo lamentablemente no lo no lo numeré en uno de los puntos claro la salud la educación pero también está el tema judicial o sea el tema judicial aquí en Chile nadie nadie de todas las personas que han cometido estos graves errores tanto en la pedofilia tanto en los escándalos que han habido económicos de cuello y corbata cargos menores nadie suponte si tú tienes dinero sales totalmente absuelto pero si tú no tienes si tú no tienes dinero pagas las penas del infierno así de siempre entonces hay que tomar y solucionar el tema judicial Cristian tú tienes más conocimiento en este tema porque pides en ese mundo entonces puedes dar una mejor respuesta ¿estás motivado Cristian? Sí es cierto lo que usted dice profesor lamentablemente yo veo que ha habido en alguna medida una ¿cómo podríamos decir? una debilidad ética y valórica también proyectada hacia los tribunales de justicia se ha sabido de arreglos entre narcotraficantes y funcionarios del área penal también también con las policías evidentemente el poder del dinero es muy fuerte y cuando esto no se controla de buena manera desde un principio podemos llegar a situaciones tan tremendas como la que vive México todo este tema del narcotráfico internacional es sumamente serio es muy difícil de controlar y usted ve que se está llegando en un concepto teórico en ciencia política que se llama estado fallido o sea México se acerca a transformarse en un estado fallido en que nada funciona y todos son puros poderes fácticos o sea los narcotraficantes los narcotraficantes metidos en todos lados ¿no? yo creo que ese es un tema que afortunadamente en Chile no ha penetrado mucho todavía y todavía contamos con un personal por lo menos en el área tribunales de justicia que yo conozco funciona funciona lo que pasa es que la gente cuando pierde un juicio siempre reclama porque dice no en la contraparte le pasó plata al juez pero eso eso tiene también un control porque cuando uno llega a una apelación por un juicio que uno considera que ha sido injusto estamos hablando de tres jueces no de un juez ¿no? en las salas de la corte de apelaciones lo mismo en la suprema entonces es muy difícil arreglar entre comillas un fallo simultáneamente con tres jueces eso eso no yo no digo que no puede haber existido nunca pero es mucho más difícil pero el tema penal el tráfico de droga sí que es un tema complejo lo menos en Chile eso era por eso gracias comentando comentando respecto a eso el ex presidente del partido socialista el año pasado dijo si no me equivoco que si existían militantes en el partido vinculados con el narcotráfico entonces yo creo que ya está como metido igual en el mundo de las drogas por último en la política según lo que se dijo él en su comentario Constanza Mancilla me pregunta que hubiera pasado si ¿cómo se llama? si hubieran tomado el gobierno el estado medidas con anterioridad habiendo sido más proactivos no se hubieran llegado a las medidas que se están tomando hoy en día como dar el 10% de los fondos y que se están viendo como son medidas extremas como entre la espada y la pared bueno desde mi desde mi punto de vista mira si si Chile debería ser un país proactivo pero lamentablemente nosotros somos reactivos y estamos siempre actuando después de que pasan las cosas como por ejemplo suponte si nosotros hubiésemos podido actuar al mismo tiempo que lo hizo Nueva Zelandia porque tenemos las mismas características somos dos países que son islas y podríamos haber cerrado la frontera y en dos meses no tendríamos absolutamente a nadie con el coronavirus pero en este minuto vamos sobre los 330.000 personas contagiadas entonces eso es lamentable porque si podían haber tomado las medidas con mucho tiempo y con mucha anticipación haber dado solución y no estaríamos en este minuto en la situación en la cual estamos Cristian tú puedes tener otra opinión No es muy cierto el Rodrigo Espinosa que el actual embajador en New Zealand que se está viniendo ahora trabajamos juntos en la Academia Diplomática él fue subdirector de la Academia Diplomática que el director de extensión y evidentemente él me cuenta cómo se ha movido el estado neozelandés para controlar la epidemia en forma totalmente eficiente y ellos aquí fallamos nosotros en algo que fue muy grave que fue la detección decir quiénes eran las personas que estaban infectadas y después seguir todos sus contactos el rastreo si había que poner una oficina con 500 personas colgadas en los teléfonos llamando 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 lo hacían pero aquí no aquí no hubo una desde el inicio una reacción más activa y de una inversión había que haber contratado a mil personas para que siguieran desde una central o de varias centrales telefónicas donde se hacen los rastreos de aquellas personas los nombres que van entregando los enfermos positivos y que van diciendo tales y cuales las personas que yo tuve contacto tenemos sus teléfonos y rastreándolos uno por uno y dejándolos todos en cuarentena eso eso no se hizo y tal como dice el profesor lo habríamos ahorrado miles de miles de contaminados y es fallecido y fallece bueno claro porque hay un porcentaje más o menos el 2% de las personas fallecen entre ellos los mayorcitos aportamos aportamos un número importante de cadáver por eso que me ha visto poco usted profesor gracias está en cuarentena total total hermética bueno pero eso eso es lamentable que y entonces de ahí viene la consecuencia de de recluir de 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 irse directamente ¿usted recuerda que en Estados Unidos me parece que el gobierno de Trump empezó a repartir en los primeros días mil dólares ¿no? bueno primero que nada repartir mil dólares a todos a todos los ciudadanos en las puertas corrientes entonces bueno ahí viene la palabra cuarentena ¿sí o no? 40 días exactamente eran 40 días los buques los dejaban a la gira en los puertos 40 días y bueno y ellos les dieron el dinero más que suficiente si nosotros hubiésemos actuado con la cantidad de plata que se pidió en el fondo monetario por los bonos soberanos que tenemos con todos los ahorros que tiene Chile si nosotros hubiésemos entregado el dinero en vez de entregar caja de una comida que le iba a alcanzar suponte para una semana hubiésemos entregado el dinero más suponte el dinero de un salario para que ellos se pudiesen mantener en casa y no tener que salir a buscar el día a día que es la mayoría de los chilenos no estaríamos suponte pasando por lo que estamos pasando es muy cierto muy cierto muy cierto bueno lamentable no se hizo y entonces esta medida es una medida extrema así es recurrir a los fondos de pensiones pero aquí hay un hay un antecedente que también hay que considerar durante los últimos 30 años se nos dijo que teníamos que tener las macro cuentas fiscales y del país equilibradas y este fue uno de los pocos países que cumplió con ese requerimiento del fondo monetario del banco mundial ¿por qué? porque en el caso de que viniera una situación extrema el estado y el país iba a tener los recursos para protegernos y defendernos mejor esa situación es hoy ocurrió sin embargo se sigue guardando mostrando la billetera y sacando los billetitos de a uno entonces no puede ser es una contradicción es una contradicción claro porque el dinero está claro claro que sí el dinero está para hacer una súper gran reinversión en el país en el estado en todo en la infraestructura en la manufactura tratados etc y ahora profesor si me permite el banco del estado tiene una cuenta root que millones de chilenos no sé cuántos millones de cuentas tienen creo que son nueve millones de cuentas es decir era tan sencillo como depositarle una cantidad en cada cuenta a través del banco del estado y que se puede cobrar de ahorita y si y si y si habían inmigrantes como los hay que están más enfermos que el promedio de la población chilena porque por sus condiciones de de completas que tienen de mala se les podría autorizar abrir una cuenta en el banco del estado con la sola presentación de su nombre y de su número de pasaporte y depositarles ahí pero bueno está bien son cosas que no se hicieron llegará el momento de la de las evaluaciones ahora lo importante es tratar de salir de este tema de la mejor forma posible profesor si yo pienso que lo que lo más importante ahora es que estamos viendo la realidad de las personas que deberían cuidar por nuestros intereses y yo insto a todas las personas a que realmente deben ir y votar para poder sacar a todas estas personas que no están realmente suponte velando por nuestro bien de todos los chilenos hay una mano levantada de Francisco Andrés Núñez cuéntanos Andrés esta es la última pregunta y damos como terminado el conversatorio porque hay compañeros que ya tienen que volver a clases por favor ok hola profesor hola bueno primero quería obviamente sabiendo que el sistema de pensiones necesita una modificación completa en todo su conjunto quería saber si a usted le parece ética sacar el 10% de la FP y no apurar una medida que puede ser revocar la modificación que hizo a la ley de pensión el expresidente Lago que hizo traspasar las pérdidas de los cotizantes dentro del mercado bursátil de fondos de pensiones porque en sí si sacamos el 10% de la FP sería una una pérdida personal de nuestros fondos y no y no es una real ayuda dentro de lo que tiene que asumir el gobierno mira yo no sé si realmente eso va a ocurrir porque mira como dije anteriormente un fondo de pensiones de la FP jamás van a perder primero que nada porque ellos están asegurados segundo generalmente todas las acciones que pueden tener y que dicen que suponte si tú retiras tus fondos van a caer las acciones y vas a perder dinero eso no es problema nuestro a nosotros lo que nos concierne es de que lo que se está discutiendo en la ley es de que a nosotros nos tienen que dar el 10% y el resto es problema de ellos de la FP del Estado y de los empresarios entonces a nosotros no nos debería afectar absolutamente en nada los problemas que están especulando porque justamente están creando terror y haciéndonos pensar de que vamos a sacrificar algo que realmente nunca ha funcionado porque si tú te fijas una persona que retira suponte que ha cotizado 4 millones por los lapsos o porque ha estado desempleado y nunca ha podido conseguir un empleo es mejor que retire toda su plata y se acoja al fondo solidario que va a ganar mucho más dinero de lo que va a recibir con la pensión que tiene hoy en el día de hoy y lo que le están cotizando otras personas suponte que han cotizado 40 millones que dicen que son del estrato que más ha pagado igual están recibiendo 200 mil pesos no está bien repartido las utilidades que se generan porque las utilidades se las llevan los dueños de la AFP y a nosotros nos dejan suponte lo malo todo lo malo todo lo malo que ocurre en la AFP nos cargan a nosotros y todo suponte los beneficios se los llevan los dueños entonces lamentablemente no está bien hecho y eso hay que cambiarlo de una forma u otra no sé Cristian si tú quieres decir algo estás con el mute no estoy totalmente de acuerdo con usted profesor si lo que le quería señalar que yo ya tengo amigos y compañeros que están jubilando de diferentes instituciones y para comentarle así como promedio o sea ¿quiénes jubilan por AFP no pasan de 500.000 pesos de jubilación y quienes consiguieron que es algo que estoy tratando yo de jubilarse a través del INP o ISP se llama ahora jubilan mínimo por un millón de pesos el doble y algunos por el triple entonces aquí alguien se está quedando con la plata y si vemos los costos de administración bueno y los comparamos por ejemplo con Suecia que era lo que yo les decía hay una distancia sideral entre los gastos administrativos que tiene Chile y los que hay allá ¿por qué? porque están controlados por el Estado o no lo mismo exactamente exacto eso es así muy bien muy bien por favor saludarlo y haber compartido con usted un profesor esta charla con sus alumnos ojalá que sirva de algo muchas gracias a todos por participar y espero que estemos en contacto nuevamente en otra oportunidad hasta luego muchas gracias a todos por asistir gracias gracias esta grabación va a ser subida a nuestro canal de YouTube por si la quieren repetir y ver de nuevo muchas gracias a todos muchas gracias estupendo mándanos el link por favor para yo compartirlo gracias hasta luego gracias profesor y a todos ok gracias a todos gusto verlos chao gracias a todos nos vemos